Hola ¿Cómo está el día de hoy? En verdad Espero que esté muy bien Y bueno El día de hoy se rompiste Pues así como La verdad es que tengo la cámara prendida Pero No sé de nada porque Apenas va apareciendo Y mi celular No alcanza a enfocar Pero Espero igual les guste Como les he comentado En los últimos videos La verdad es que no tengo Tanto tiempo para grabar Así que esto es lo mejor Que puedo hacer pero Yo la verdad espero que Que a ustedes Les guste mucho Bueno Que les relajemos Más que nada porque es lo importante Y Antes que nada Quiero invitarte para que Si todo el mundo te suscribes al canal Vaya Al botón Que dice suscribir Pícale 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 Bueno Bueno Quiero aprovechar Este video Para decirles Que Algunos me Estuvieron preguntando Si aún Hago videos personalizados Y la verdad Si hago videos personalizados Pero Los videos Que estoy Haciendo Ahora Personalizados Son Así Caceros Como El Microbono Que estoy Utilizando Ahorita Porque La verdad No tengo tanto tiempo Para Editar Con el Task Igual Espero Que Si Alguien Quiere Un video Personalizado Pues lo pueden pedir A través De mi Correo Que les dejo Aquí en la cajita O también De mi Instagram Que También les dejo En la cajita De Descripción Y El Costo Del video Será Y Bueno A veces Yo lo doy A un precio Pero ahorita Por ser videos caseros Pues El Costo Es De 5 $ No 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 Son De 10 $ Estadounidenses 10 $ Por 10 Minutos De Vale Son 10 Dólares Por 10 Minutos De Veo 10 Minutos De 10 $ Ay Perdonen Ese perro Que esta ladrón Espero que no les molesta Muy Entonces Los videos Serán personalizados De 10 minutos Por 10 $ Ya ustedes me contactan Si desean o no Bueno Pero Es que Ya tenia mucho que no les comentaba respecto a eso Y Bueno Hoy quiero hacer un video de aquí Explicandoles acerca de mi situación Ya saben que había estado Un poco malita La verdad Es que de repente Un día amanecí Toda marea Súper Marea De tal manera Que no podía ni levantarme Y Posteriormente Estuve en ausencia Entonces La verdad La mera verdad Yo se cree que estaba embarazada Porque Días atrás Traía mucho dolor En los Pechos Y Ustedes saben Que esos son Síntomas De Embarazo Entonces Pues yo ya estaba Con el Jesús En la boca Dije Santo Dios Mío Que me esta pasando Porque otra vez me estoy embarazando Pero bueno También era como A la vez Algo bueno Pero también A la vez Algo Que la verdad Pues no Hubiera sido Un poco Planeado Entonces Eh Pues Me hice una prueba Casera De embarazo Y salió Negativa Salió Negativa Eh Después Fui al ginecólogo No Ya me tocaba El papá Nicolau Y checarme El ultrasonido Eh Para Lo O sea El ultrasonido Mamario Se llama Y obviamente También Estando ahí Le comenté Al ginecólogo Respecto A A A Lo que me había pasado Y él me hizo El ultrasonido De El vientre De abdomen En la matrix Para saber si estaba embarazada O no Y bueno Pues El ultrasonido Le arrojó Que no No tengo ningún indicio De Embarazo Entonces Eh Pues la verdad Es que A la vez Siento un alivio Porque Miren Como ustedes saben Yo tengo 28 años Y tengo Dos hijos Mi Hijo menor Tiene ahora Tres años Bueno Casi cuatro Y la verdad Pues Si pudiera Yo Tiene otro bebe En cuestión De edad Ellos Mis otros dos hijos Están muy bien Porque la verdad Ella no usa pañal Ni con uno de los dos De nada Pero Ahorita Hoy por hoy Tenemos Otros gastos Que no nos permiten A Pues Tener otro bebe Usted sabe Que tener un bebe Desgasto Bueno Y Entiendo Que hay personas Que Pueden tener Muchos hijos Y no gastan tanto Pero Nosotros si Gastamos un poquito El pañales Leche Etc Entonces Por eso Pues Pues Por esa razón En la que Yo La verdad No Estaba tan entusiasmada Con la idea Aunque mi mamá Y mi papá Y demás Estaban Estaban Felices Y yo La verdad No Perdonen ese Cayo Que Justo empezó a cantar Ay Dios mío Regresamos con Los olores De cabeza por los labios Bueno Total Que la verdad Es que No No estoy embarazada Y Pues La náusea No se me ha Quitado No se me ha Quitado Por completo Ni el mareo Por completo Si bien es cierto Ya no amanecido Como ese día Súper mareada Pero Si siento un poquito De De mareo Cuando camino Y cosas así Entonces El lunes Si Dios me lo permite Quiero ir a hacerme Algunos Estudios de sangre Para ver Para ver Como anda Hemoglobina De colesterol De triglicéridos Del azúcar Y creo que también Hacen una Electro Porque La verdad Pues Si Quiero saber A que se deben Esas Mareas Del Papá Nicolau De los Estudios Que me hice con El ginecólogo La verdad Gracias a Dios Salí Bien Me encontraron Un quiste En un Seno Pero El ginecólogo Me dijo Que era Algo Totalmente Inofensivo Que no era Nada de cuidado Y es que Con el ginecólogo Que yo voy Él es Ginecólogo Y aparte Es oncólogo Y aparte No se que tantos Estudios Tiene Y la verdad Siempre voy con él Y Ella también Es mi amigo Ocho Entonces Él me dijo Que no Tenga pendiente Ni siquiera Necesito Medicamento Parece que este Fibro Ah no me acuerdo Como se llama Pero Que no es Muy Muy Entonces Quiero ver A que se deben Estos manejos Todos ustedes saben que He estado yendo Al gimnasio Y los Estos días Pasados No fui tan Constante Por lo mismo En primer lugar Porque creí que Estaba embarazada Y no quería ir Y hacer esfuerzo Físico Y pues Que me fuera A hacer daño Y ahora pues A veces Me siento un poco mal Y no me dan Como que tantas ganas De ir Pero Eh Bueno Espero Pronto Ya mejorarme Eh Ayer si fue al gimnasio Y Lo único que hice Fue No cargar Tan pesado Porque Estaba ya Cargando yo Peso de Osea Ya poniéndole Más peso A Las máquinas Y no quiero Que eso sea Lo que me esté Haciendo daño Entonces Ayer fui Y le quité peso Y No hice tanto Esfuerzo Demasiado Pues Entonces Pues Así El lunes Si Dios quiere Voy a ir Voy a ir Hacerme Esos Estudios Así que Por eso estoy Ofreciendo mis videos Personalizados Ja 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 Y Ah Y por cierto También Quiero decirles Que los videos personalizados Que Ay mi mamá Está haciendo ruido Que los videos Personalizados No son con la cámara Apagada Ni oscura Son con la cámara Bien pero bueno hasta aquí dejaré este video porque ya comienza a haber más ruido en esta casa, los quiero, les mando un beso bye